Hola amigos del vocero cienciano, soy Brenda Cristina Abela Cañote del cuarto grado B. En la edición de hoy veremos todo lo referente a la realización de la misa por aniversario y festival cienciano. Actividades donde participamos en forma masiva toda la familia cienciana. Mejor veamos las imágenes. Como parte de las múltiples actividades, el día más esperado por nuestro séptimo aniversario, es el día del Festival Cienciano. Como todos los años, ya es tradición nuestra visita a la capilla La Inmaculada del Partido Alto, con toda nuestra familia educativa, donde se realizó una misa en honor a nuestro santo patrón y aniversario institucional. ¡Gracias! Posteriormente se realizó la procesión del Divino Niño hasta nuestra institución En cada esquina se hacía un alto para dar lectura a las estaciones La procesión se realizó por las principales calles de Partido Alto Desplazándonos con mucho orden a nuestra institución acompañados de un marco típico musical Ya en nuestra institución se realizó el esperado Festival Cienciano Iniciando con efusivas olas humanas que dieron un marco de entusiasmo al evento Luego se realizó el concurso de Quincana con diversos juegos Donde todas las secciones participaron con sus representantes Cada juego fue muy disputado Veamos el desarrollo del Festival Cienciano No diréis nada, no se entenderí ¡Se la banana! ¡Oh! Al final Se desarrolló una fiesta de confraternidad con todo el alumnado Ante el semejante clima abrasador Estamos convencidos que esta actividad ha unido más a toda nuestra familia educativa Y que estos 7 años nos ha fortalecido y servido para consolidar nuestra labor en beneficio de nuestra provincia y región ¡Feliz séptimo aniversario! ¡Colegio Particular Ciencias! El Colegio Particular Ciencias te invita a ser parte de los triunfadores En Ciencias te daremos las herramientas necesarias para triunfar Somos un colegio comprometido en preparar alumnos competitivos Nuestros logros son nuestra mejor carta de presentación En Ciencias estamos los que queremos triunfar y tener una exitosa vida universitaria El futuro de tus hijos empieza hoy Tú puedes ser uno de nosotros ¡Te esperamos! Como apreciaron, estas actividades se han convertido en tradición institucional Y la participación es masiva Invitamos a la comunidad general a ser parte de vacaciones académicas De primer grado hasta quinto grado de secundaria A partir del 4 de enero ¡Nos vemos!